¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que pasa? Aún no lo harán creer. ¿Tiene que ir a un lado más aquí, ya? ¡Eh! ¡Por qué no está lo mismo! ¡Jijijij! ¡No! ¡Va, no se va! ¡Va, no se va! ¿Cómo la ganas de hablar? ¿Cómo la ganas de hablar? Sí, bien. ¿Qué me instruo? ¿Cómo la ganas de hablar? ¿Para ahí? ¿Para ahí? ¡Gunak! ¡Ayo, patay! ¡Ban, bol! ¡B! 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 5 6 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.